Música Derivado de las sesiones de los Consejos Ciudadanos de Cultura y Turismo, se diseñó un curso orientado a promover la educación respecto a la conservación del patrimonio histórico del municipio de Taxco. Conjuntamente con el INAT, informó el secretario de Gobierno Municipal, Fernando Baena Álvarez, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía en el cuidado y preservación con el programa Échale un Ojo a Tus Monumentos. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. Música